¡Juanquequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque sí buenos días señora no me diga no así que su marido vino a ver al maestro porque le dolía muchísimo la cabeza el maestro le dio un gualicho salió corriendo para el baño y se quedó tres días encerrado qué bárbaro bueno pero se le pasó no se le pasó el dolor de cabeza a se le pasó y bueno de qué se preocupa señora voy a mandar una sopita del oro que se la puede dar a su marido y le va a caer bárbaro chanchos y monos también